Eso para las elecciones, el PRM consiguió una gran ventaja, no solo el porcentaje está cerca entre ellos en sentido de votaciones, pero ¿qué pasa? El PRM tuvo las principales alcaldías del país, de la capital del Distrito Nacional tuvo tres, el Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste y tuvo el Distrito Nacional. O sea, lo dije mal fue, creo que lo dije mal, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste y Carolina ganó el Distrito Nacional, creo que tengo entendido, no sé si lo, creo que lo, corrígame por favor, corrígame por favor. Entonces, pasa que las elecciones, el PRM fue que tuvo la ventaja. Que yo quiero hablar en mi tema sobre esto, es que hay que darle una valoración que no se le han dado, no han dado la valoración a los jóvenes que protestaron en la Plaza de la Bandera. Esos muchachos que protestaron, que lucharon para que las elecciones fueran transparentes, mucha persona dijo, mira, no valió de nada eso. Yo en mi lectura que le doy a esto, es que sí, valió la pena, valió la pena protestar, valió la pena exigir transparencia, valió la pena que se grabaran la manera que se contara, valió la pena que vinieran muchas cosas, muchos, perdón, muchas instituciones internacionales que estuvieran supervisando. O sea, valió la pena que la gente saliera a la calle a protestar para que las elecciones fueran transparentes, independientemente de quién ganara, yo lo veo muy bien. Sobre el PLD, les voy a dar un consejo a algunos amigos del PLD, muchos son mis amigos, otros, no tengo una cercanía, pero voy a dar algo, hay algunos que les voy a decir algo. Tienen que bajarle a la prepotencia un poquito, específicamente a personas que entienden que están por encima del bien y el mal, y usted no puede entender eso. El poder es bueno, y eso a todo el mundo te puede abrumar, te puede enamorar, pero a veces es esa forma de usted entender que usted se las aventó, de que usted tiene todo controlado, de que usted entiende que usted no comete errores. El profesor Juan Bosch en su libro, y el que ha leído Juan Bosch, y yo, como estudio de ciencias sociales, sé, Juan Bosch decía que el político tiene que auto-evaluarse, y el PLD no ha hecho eso. El PLD nunca se ha auto-evaluado. Personas que tienen que mirarse ellos mismos y decirse, mira, yo no lo estoy haciendo bien, yo estoy desconectado de la realidad de la gente, y tiene el PLD que hacer eso. Hubo una candidata aquí que nosotros la teníamos hasta como invitada, ¿te acuerdas, Néstor? Y nunca, y por respeto, porque yo soy una gente que respeto aquí, y no maltrato a nadie, porque todos los candidatos son clientes de nosotros. Nos dejó esperando aquí. Mientras el señor Siquio estuvo aquí, de la mejor forma, de la mejor forma, aquí en el programa, y habló y todo. Carilín estuvo aquí, Jason estuvo aquí, Richard estuvo aquí, Jeffrey estuvo aquí. Personas que nosotros invitamos, que nos decían que sí, en la hora del momento, nos dejaron esperando, aquí en este programa. Y entendían que como ellos te han ganado, eran así. Entonces, a veces, esa actitud de entenderse, que todo se la saben, que no es así. A veces es bueno, de cuando en vez de bajar al piso, y ver la realidad de las cosas. Porque hay personas que tienen este chi, la cabeza, de que yo soy y que sé. De que no hay forma que nos quiten, no hay forma que lo otro. Señores, no se sabe. La historia ha dado, y usted puede leer la historia. El gobierno reformista que duró 22 años, llegó un momento que tuvo que salir, y salió. El PRD duró 8 años, en un momento determinado, y salió, y volvió a Balaguer. Entonces, tenemos que entender que hay cosas que debemos mejorarlas. Hay cosas que son, hay personas muy buenas en el PRD, pero tienen que mejorar algunas cosas. Y auto-evaluar. Y son gente que me ven a mí en la calle, y lo hablamos, y me lo admiten. Pero si yo se lo digo en programa, se esquían conmigo. Pero cuando usted me ve en la calle, y estamos hablando sobre política, usted y yo. Usted de una vez me dice, sí, no, yo entiendo eso. Porque hay personas que entienden que hay errores. Entonces, esos errores son a veces los que hacen que uno fracase. Y yo creo que, para mí, el motor principal fueron los jóvenes en estas elecciones. Yo creo que fueron los jóvenes, verdaderos protagonistas de estas elecciones, que apoyaron a sus candidatos. Hubo una extensión lógica por la de la coronavirus. Era lógico. Una extensión muy grande, pero los jóvenes fueron los que decidieron para mí en estas elecciones. Y fueron los que ellos mismos protestaron. Y fueron los mismos que dijeron, mira, yo quiero este candidato y este no. ¡Nesto Flow! Señores, el mandatario de este país. Me siento que está con cuarto y no tengo ninguno. ¿Cómo así? Adiós, que me siento bien feliz y contento. Ganamos.